para el director general o CEO de la empresa y su equipo directivo. Es un compromiso del primer director. Vamos a estar todo el equipo y los aliados apoyándolos y de ahí van a tener su primera acercamiento a su diagnóstico de por donde crecer. Pero eso no basta. Entonces con el reporte y con el diagnóstico nosotros lo que vamos a poner son horas pro bono de estos consultores que los van a enviar por los próximos 12 meses para instalar capacidades en esta PYME. Entonces nosotros buscamos que la PYME hoy tenga cero costo. Bueno, casi cero costo porque tenemos unos temas logísticos que cubrir. Pero este programa no es un cambio de objetivo. Nosotros no estamos buscando nada más allá de la creación de empleo de alto valor para el Estado. Y eso significa un empleo que pueda mantener una familia de cuatro personas con educación, techo y comida. Entonces para nosotros es un orgullo poder decir lo estamos haciendo, son el primer Estado porque este tipo de eventos somos de 10 en el país. Queremos hacer por lo menos 9. Vamos a empezar con este primero en marzo. Gracias.